Olis, 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 manitos y manitas, si están aquí es por el Storytime Paranormal del oso que me llama todas las noches, el oso que solo yo escucho, el oso que me tiene asustada hasta ahora Mis amores, suscríbanse, suscríbanse, no olviden ir a mi Instagram y enviarme sus historias que yo los estaré contando aquí en mi canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube Necesito que ustedes me hagan un banner, me hagan una intro, una intro final, que me hagan de todo para este canal ya que estoy arreglando, estamos arreglando todo y yo quiero que todo lo que tenga este canal sea de ustedes, sea enviado por ustedes así que vayan a mi Instagram, envíenme intro, envíenme banner, pero baila durísimo, pero baila durísimo para yo ponerlo aquí en el canal y sin más preámbulos y nada más que decir suscríbete y vamos con la intro Si mi amor, yo tengo que peinarme porque yo en todos los stories, señores, yo estoy como una loca Bitch, corbe, corbe, una loca, corbe, corbe Ok, 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 señores, vamos a empezar pero antes de yo empezar con esa historia, déjenme decirle algo, otra historia para nosotros Esto no era parte del mal, pero eso yo lo voy a decir rapidísimo Ustedes no saben que a mí me pasó eso Una vez comenten aquí si también a ustedes les ha pasado Yo estaba acostada, eran como las 3 de la tarde Yo me dormí temprano Señores, de repente Yo veo que mi hermano está parado en la puerta de mi habitación Yo lo veo a él parado Pero yo, o sea, yo me estoy levantando de la cama Pero cuando yo miro, mi cuerpo está en la cama O sea, mi cuerpo está ahí en la cama Pero yo me estoy saliendo de mi cuerpo Me estoy levantando de la cama Entonces yo veo a mi hermano y le digo Mi hermano, por favor, ayúdame Ayúdame Y mi hermano se queda igualito Mirando a la cama Y yo le digo, por favor, por favor, ayúdame Y empiezo a gritar Y empiezo a hacer así Y empiezo a hacer así Y mi hermano no me ve, señores Y yo le digo Y él no me ve para nada, para nada, para nada, señores Y de repente yo hago así Y me despierto Cuando yo me despierto Mi hermano no está Y yo estoy acostada en la cama Pero estoy sudando muchísimo, muchísimo Señores, yo no sé qué significa eso Díganme ustedes aquí en los comentarios ¿Qué significa eso? Yo sé que yo no iba a hacer la historia Y se lo voy a hacer Pero eso, o sea, eso me tiene como que en el aire Yo no sé qué significa Necesito que ustedes me ayuden A descubrir el significado De ese sueño tan paranormal Estoy con miedo Por favor, ayúdeme Manito, manito Cuento con ustedes, manito Nada, vamos con la intro Vamos de que con la intro Vamos a empezar Pero pónganme aquí en los comentarios Si a ustedes le han pasado algo así O qué significa eso Si ustedes saben el significado de eso Miren Mi mamá Es una persona Que a ella le gusta mucho Rumpiar Salir Ir de fiesta Esto, aquello Y lo otro ¿Qué pasa? Que yo vivía Con mi abuela Y con mi madre Una noche Mi mamá Decide Salir Y me deja a mí Con mi abuela Yo tenía entre 5 a 6 años Algo así Entre 5 a 6 Entre 6 a 5 Pero alguito Alguito Por ahí Suscríbete Ay, no, no, no A mí tú Ay, no Y esa botorra Que tú me pones a hablar Me pones buca Hay que buca Que yo que lo otro Y no te suscribes Nada de eso Mentira Suscríbete Atíbame la campanita Y toda la vaina Porque yo sé lo que era, manito Dime, no Porque, dime Suscríbete Ay, ya te suscribete Yo sabía Porque tú eres mi persona Tato, manito Ok, ok, ok Oye, que lo que Llegale Gina Mi mamá sale Entonces mi abuela Ustedes saben Mira, tú tienes tu niña Tienes que ponerle atención Que aquello y que lo otro Y mi mamá no Atienta a la niña Upa Tato, vienen las amigas De mi mamá Ustedes saben Y toda la vaina Tronquiti, tronquiti, tronquiti Vámonos para la discoteca Y se fueron para su discoteca Rumbia Y toda la vaina Su bebedera Uuuu Feliz de la vida Tato Y yo me quedo como que What's up What's up What's up Tato Es mi inglés Es mi inglés Ok ¿Qué hace mi abuela? Estoy yo en la casa Mi abuela agarra Y dice Vamos a dormir Para la habitación De tu mamá Mi amor Pues mi abuela Me agarra Mira, ese oso Yo solamente lo veo Cuando duermo En la habitación De mi mamá O sea Yo puedo dormir En la habitación De quien sea Y ese oso No me aparece Pero cuando yo duermo En la habitación De mi mamá Ese oso Me llama ¿De dónde sale ese oso? ¿De dónde? Oso, ¿dónde estás? Oso, oso, oso Osito Tengo miedo No sé No aparece Pero si estoy En la habitación De mi mamá El osito Aparece Entonces mi abuela Me dijo Oye, que lo que Vamos a dormir Por la habitación De tu mamá Sí, porque En mi casa Hay dos habitaciones La de mi abuela Y la de mi mamá Las habitaciones Son grandes Entonces mi abuela Me acuesta En la cama Al lado De la persiana Ella se duerme Ella se duerme Yo tengo ese problema Que si estamos tú y yo En la cama Loca, tú no te puedes dormir Primero que yo Tú no te puedes dormir Primero que yo Tú tienes que esperarme a mí Porque a mí me gusta Agarrarte la mano O sea, si tú te duermes Yo te agarro la mano Y te digo Levántate, por favor Levántate Y ya tú sabes Pues mi amor Mi doña abuela Se durmió Uff Te picasón Tato Agüeta Agüeta durmiendo Señores Cuando yo hago así Que yo miro A la persiana Yo veo a un oso Veo a un oso Polar Un oso Y el oso Me llama ¿Y yo qué? O sea Es la primera vez Que yo veo ese oso Yo no sabía No sabía Que estaba aconteciendo Ni que estaba pasando Necesitaba que me lo explicaran Al paso Pedazo por pedazo Trrr Lo que ven mis stories Saben que yo siempre digo eso Ok El oso me llama Y yo me quedo como que Oh Y que loca Me estoy volviendo loca Señores Cuando yo miro El oso me está llamando Entonces yo hago así Y llamo a mi abuela Yo digo Abuela 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 Y mi abuela Mi amor Durmiendo Mi abuela No me hace caso Ni nada Y yo Abuela Abuela Mi abuela No me hace caso Entonces yo trato de topar a mi abuela Yo la topo La sacudo Le hago así Mamá 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 Mi amor Pues doña mamá No me escucha Y no me hace caso Yo veo que el oso Quiere venir hacia mí Pero luego El oso Se devuelve Y desaparece El oso desaparece Lo que pasa es que cuando el oso desaparece Yo me quedo dormida Yo me duermo Pues al otro día Yo me despierto Asustadísima Asustada Pero pila de asustada Entonces llega mi mamá Me baña Me cambia Y toda la vaina Para llevarme A la guardería Entonces yo le digo Mami Tú no viste al oso Mi mamá hace así Eh Perdón Ay pero que idiota Mami Si tú no viste al oso Discúlpame Mami El oso Que me llama Para mi mamá Yo estoy loca Mi mamá me dijo Que oso Mi oso Aquí no hay oso Muchacha Aquí no hay oso No existe oso En esta casa no hay oso Es difícil que haya un oso Dime Donde tú vas a encontrar un oso Aquí no hay oso Es difícil encontrar un oso Si un oso te come Te come viva Y yo me quedo Como que un oso me come viva Si yo veía un oso Que me estaba llamando Y ya ustedes saben señores Y yo tengo ese pensamiento Hasta ahora Eso siempre O sea Eso vive en mi mente 24-7 Señores Ahí es donde termina El story time Paranormal Del oso Que me aparece En las noches Llamándome Por mi nombre El oso Que me llama Por mi nombre Ahí es donde termina Ese story time Y ese Es un story time Que me envió Uno de ustedes Manitos De verdad Yo cuando leí ese story time Yo dije Mierda Se parece al story time O sea Se parece A mi historia De cuando yo intenté Llamar a mi hermano Y vocearle Y pedirle ayuda A mi hermano Que él no me escuchaba Entonces ella La niña que me envió Ese story time También dijo Que ella Intentó llamar a su mamá O a su abuela Y ninguna las escucha Cuando ella grita Las llama O las topa O sea No las sienten Ni nada Así que Ese story time Está durísimo Señores Mira Para que eso Para poder evitar Ese tipo de cosas Hay que orar De verdad La clave del éxito Es orar Antes de dormir Mira yo antes Yo sufría Oye Pila con pesadilla Oye Yo no podía dormir Sin tener una pesadilla Señores Siempre hay pesadilla Feo Horrible Entonces yo fui Y hablé con mi hermana Mi hermana me dijo Para tú poder evitar Todas esas pesadillas Y todo ese tipo de cosas Lo que tú tienes que hacer Es una oración Que no sé en qué parte De la Biblia De esa oración Pero la oración Dice En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me haces vivir confiado Amén Después que tú dices Esta oración Te acuestas a dormir Y tu sueño será Un rato Pues mis amores Después que yo empecé A hacer esta oración Que me enseñó Gina Mi hermana Mis amores Yo nunca me he vuelto A tener pesadilla Y si tengo pesadilla Ya vuelvo Ya hago la oración Y se desaparece la pesadilla Así que ya ustedes saben Manito Tienen que orar Antes de dormir Porque si no oran Antes de dormir Van a seguir Con sus cosas paranormales Y señores Esta historia Pongan anónimo O puedes decir mi nombre Lo que ustedes quieran Y estoy leyendo Las historias Que están potentísimos Así que suscríbete Y corre para mi Instagram Mira Cuidado Tiene que correr Para mi Instagram De una De que salga De aquí De aquí De YouTube Y ya tú sabes Hablamos Mante